¡Ay, mansebo! ¡Ay, mansebo! ¡Ay, mansebo! ¡Ay, mansebo, tan gentil! Si por la Francia vos irás Al mi amor saludés ¿Qué señal vos me darías Que lo podré conocer Él es alto como el vino Derecho como el fener La subarria fina salta Él parece irán Él un caballo blanco tiene Nuevos que entiende el rey Que se lo mandó la regla Que su amor radio es En su mano la derecha Una lanza tiene él Ah, 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 ah ¡Gracias! Gracias.